Y miren ustedes ya el cuerpo mismo se está mojando porque el viento sopla fuerte Un lugar mágico y lleno de energía, Sirena Chayo Hola, ¿qué tal? Yo soy Lidia Umbilla Y yo soy Osmina Gente Y esto es Sácatelo a Pasear Y pues amigos, hoy estamos en una zona turística Que recientemente se está dando a conocer Y el cual es pues en este caso Sirena Chayo Así es amigos, Sirena Chayo Es un lugar mágico, increíble Y pues ustedes pueden ver ahí atrasito ya la catarata Ya nos vamos a estar acercando a personarnos para poder disfrutar de este rico lugar Entonces, ¡comenzamos! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, desde este punto vamos a iniciar nosotros a encaminarnos hacia las cataratas Y en este caso pues a la catarata Sirena Chayo Y bueno, estamos aquí en lo que viene a ser el paradero Guanta Y de aquí los carros pues abundan Hay bastantes como ustedes pueden observar Por ese otro lado, por acá, por este lado también Toda esta fila de acá de carros Aquí también, de igual manera Ustedes solamente les dicen que tienen que ir a Huamanguilla Y desde ese punto pues se va a iniciar lo que viene a ser el recorrido Ya van a estar ustedes ahí bien Y vamos ahora sí al carro que, bueno, ya nos toca subir ahí ¡Vamos! Y ahí está Yasmín y ella esperando Y bueno, amigos Ya llegamos ahí al paradero que nos está atrás Ahí pues prácticamente es el lugar denominado Piticha, ¿no? Por aquí seguimos el camino Y más aún por el tema de que hacer caminata, ¿no? Hacer treiki Sí, y además el detalle de hacer caminata Es estar en contacto con la naturaleza Y eso es que recarga toda tu energía Es bastante espectacular Esta vez nos acompañan aquí, mi amigo Romario Y también Luz Bueno, amigos, miren En este caso nos encontramos con otra vez los frutos que crecen de manera silvestre Ahí Romario sabe agarrar la tuna Y bueno, para saber un poquito acerca de la tuna Pues esta es una fruta que se cultiva desde tiempos remotos en el Perú Encontrándose rastros en textiles de la cultura Y bueno, amigos, este alimento tiene alto contenido en vitamina C Es baja en calorías, ayuda a reducir el colesterol y triglicéridos Y pues contribuye en la salud de los huesos Y aparte es riquísima Y bueno, en este caso, amigos, estamos recorriendo el lugar denominado Piticha Bueno, es un centro poblado Que pertenece obviamente al distrito de Huamanguilla Que viene siendo uno de los distritos de Huanta Y pues la verdad, el disfrute, la caminata fue increíble Como ustedes pueden ver, maravillosos paisajes Y bueno, ya nos encontramos cada vez más cerca de la catarata Sirena Chayo Como ustedes pueden ver, la señalización está acá Que nos dice catarata Pachacucho Que es Sirena Chayo Y bueno, amigos, empezó la lluvia un poquito Pero la verdad, desde este punto también el paisaje se ve increíble Sí En serio, en serio Paisajes hermosos El cañón que se puede ver allá Wow, miren, miren, miren ustedes Oh, eso, esa maravilla Miren allá atrás Todo ese cañón de allá atrás Piticha Piticha Estamos en Piticha Y ese es el pueblo que nos está llevando hacia la catarata Sirena Chayo Así es, amigos Ahí la lluvia cayó una gota Pero bueno, vamos a continuar el camino Y no nos vamos a desviar Y bueno, amigos, la caminata que nos dimos duró aproximadamente entre 20 a 40 minutos Y pues la senda misma te dirige hacia la catarata Sirena Chayo Actualmente estamos en el punto medio Y pues desde este punto se puede ver el cañón Y asimismo paisajes increíbles que se muestran a la luz del día Y pues como ustedes pueden ver, el camino es bastante accesible Y hay lugares donde tú puedes aprovechar a tomarte una foto Y como ustedes pueden ver, ya se ve la catarata allá al fondo Estoy súper emocionada Porque imagínense, desde este lugar se ve grande Pero vamos a ir a disfrutar de la catarata Sirena Chayo Y bueno, amigos Miren Por allá al frente ya está la catarata Está genial Y también los chicos ahí están Emocionados Y bueno, amigos, cada vez ya estamos más cerca de la catarata Estamos, se podría decir Unos 5 o 10 minutos de llegar Sí Y la lluvia nos está acompañando No nos quiere dejar Mayormente toda esta zona Prácticamente hay lo que es la agricultura Y bueno, prevalece Y también crecen frutos Como ustedes habrán podido ver Estamos recogiendo la tuna Bueno, yo no Yasmín Y vamos a comer la tuna Crece silvestremente También hay el tumbo Tumbo, ¿no? Son unas frutas así de pepas Durazno Y durazno, manzana Todo eso crece por estos lugares Y también las plantitas sin camuña Que es muy bueno para lo que viene a ser la digestión Para mareos Todas esas cositas Entonces Wow, miren, miren, miren Allá prácticamente está Donde está Lucia está encaminándose Y allá está la catarata Ya vamos a llegar allá ¿Sabes qué? Vamos, vamos Wow, amigos Y es, en verdad, miren Este cañón que se forma Es increíble En serio, en serio El paisaje desde este punto Es tan maravilloso Y cómo es que El río El agua Ha podido Hacer todo este paisaje Wow Y bueno, amigos Ya se despejó un poquito aquí El solcito este increíble Y pues ya el paisaje se nota maravilloso Miren esa catarata Esta catarata, amigos Tiene 80 metros de altura Increíble Miren, desde este punto Ya podemos notarlo Y más o menos se va calculando Pues lo puedo tener en mi mano Ahí está Pero vamos a acercarnos más todavía Para esa zona Para poder ahí Bueno, disfrutar, ¿no? Y ver la catarata de más de cerca Miren, amigos Eso cae, miren Está genial, genial La verdad Cada vez más cerca Y más emocionante Ya se puede ver ahí También la base Donde cae prácticamente La catarata Son 80 metros Que cae en el agua Imagínate con qué fuerza Está golpeando Increíble, amigos Les sentamos Hasta donde llegan Una de ustedes Que vengan Y visiten este lugar Está bastante cerca De Iapucho Y también Caminando No lo pueden hacer Sin ningún problema Así que, amigos Ahora Vamos a acercarnos más todavía Y bueno, amigos Como todo lugar mágico Tiene una historia Pues este No es la excepción Cuentan los lugareños Que debajo de la piedra Observaron salir A seres mitológicos Andinos Que con sus canciones Melodiosas Atraían a hombres Que andaban Por el lugar Y esto por lo regular Se daba Cuando la persona Iba sola Y pues Como su nombre mismo Dice Sirena Chayoh Lugar donde Hay sirenas Y es lógico Pues obviamente Que atraían Con su canto A las personas Así es que, amigos Si están Por Iapucho Pues no Se tienen que perder Esta maravillosa Travesía Ya que Si tú tienes El alma De un aventurero Con ganas De conocer lugares Pues este Debe estar En tu itinerario Amigos Miren Aquí ya se siente La brisa Incluso De la catarata Wow Está genial 80 metros Amigos De caída Imagínense Wow Amigos En serio Está Súper Súper Chévere Una caída Genial Maravillosa Y pues Este está Como ya les veníamos diciendo Cerquita Yacucho Ustedes pueden venir Primero Tomando su carro Del paradero Aguanta Y luego Pues que le dejen En la repartición Donde es el lugar Denominado Piticha Y pues De ahí Venir El camino Está ahí Todo Todo Indicado Para que Ustedes puedan llegar ¡Wow! Se ve increíble espectacular poder visitar la catarata tira en achayo que está aproximadamente que tiene una medida de 80 metros es increíble poder disfrutar este maravilloso lugar wow increíble estamos dentro de la catarata wow miren amigos desde esta zona estamos al interior prácticamente de la catarata se escucha y se oye como cae wow está chévere, chévere, maravilloso ahí está yasmina, ¿y qué tal yasmina? se ve increíble, nunca he estado en una catarata tan grande como esta, es emocionante y no sé, estoy feliz nuevamente de estar en la catarata tira en achayo en ayacucho así es amigos, lugar increíble el lugar que tienen que visitar porque se siente una energía pero brutal brutal maravilloso la brisa del agua moja limpia tu energía limpia tu ahora y pues está super super genial ah 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 y bueno amigos la verdad es increíble miren acá atrasito está la catarata se puede ver desde la punta de de arriba hasta la caída en este lado acá abajo, son 80 metros amigos en serio, en serio, es increíble se siente la energía y pues bueno espero que hayan cada uno de ustedes disfrutado no olviden suscribirse con eso nos apoyan es gratuito amigos estamos solamente a un click de ello y pues para seguir subiendo los videos claro que sí, para poder, para que ustedes nos sigan acompañando en todas las aventuras que tenemos y en este caso estamos en Sirena Chayo Ayacucho Sirena Chayo Ayacucho increíble así es increíble, no nos importó la lluvia, no nos importó nada porque este lugar es espectacular y no hay frío, solo es un poco de lluvia y ya está solo queda disfrutar de lo que tiene el Perú así es amigos y no nos pierde y que